Buenas compis, bueno un vídeo de selección de hembras, que llevamos aquí toda la mañana seleccionando hembras, que se va a apreciar bien, aquí hay otro macho que se ha colado, ah no vale, ya se cual es, este es el machito que va para el sol de familia también, pájaro intenso este año, aún intensito, van a venir con buen lipocromo, como ven bien, podéis apreciar. Aquí hay una hembra que me parece espectacular, esta hembra por ejemplo, tiene una cabeza impresionante del fondo, me parece una maravilla de hembra, le hemos seleccionado, esta es mi muy bonita, esta es la que hemos hecho del paquete western, al final, la he tratado que indultar, porque la verdad que tiene un blanco y un lipocromo bastante potente, las manos tengo ahí, que lo voy a hacer de estas también, por cierto, yo se lo aceito, porque tienen más, tienen más rojo, pero bueno, a la hembra se le vamos a dar una oportunidad, vamos a intentar buscar un machito, mirad esta también, esta es la hembra del paquete western, que está todo, que es muy chula, aquí son todas del paquete western, no, menos dos que son de la tilio, de la herida rosa, efectivamente, esta grandona, que tenemos detrás, que acaba de subir, que está, de este tipo de hembra, son lo intensos de estos que estamos guardando, veis, las paletas son muy chulas, aquí tengo unas paletas también de la tilio, del año pasado, unas paletas que me parecen también brutales, ahí hay una que es muy buena, esa, para que tengo que currar el ojo de chacolirio, ya, yo tengo una cabeza redonda como una bola, estas paletas son muy bonitas, ya tengo que partarla ahora, ya, y curarla, y es que las paletas ya es muy chulas, tengo que seleccionar ya para mí, yo lo mío, y ya lo demás, pues lo accederemos, tranquilamente, aquí hay un montón de palas también, que son para acceder también, este macho, hijo de la tilio 1, ahí hay otro hermano del intenso, aquí otro pajarito que pide la pata, la guardia de la voladera, pues tiene un lipocromo el pájaro, que es, que es, que es una barbaridad, es una barbaridad, el lipocromo que tiene este pajarito, este pajarito también salió, tiene un blanco muy chulo, estos palitos vienen de, este lipocromo, este pájaro, brutal, lo pinto bien, este en la pata, de hecho tengo una hermana ahí, que la voy a, posiblemente la indulte, y tengo un hermano también la voladera, pero la verdad es que, el lipocromo es muy chulo, lo que pasa es que como hay tantísimos pájaros, yo que he leído por partes, he hecho seleccionado por partes, este es para no liarme, ¿vale? por ejemplo, los que vienen de la tilio 1, de los que vienen de, del pajarito del 35 de mis amigos, mis amigos que reman, pues estos son todos estos que hay aquí, en la pasada, montón de pájaros, hay lo que seleccionar, aquí vienen de otras palitas muy chulos, aquí hay unas palitas muy guapas, muy grandoras, ¿veis? más calzonas, muy chulas, estas es el puesto del interprasquede, he seleccionado las de, las que vienen de la tilio 1, pero ya de los míos, los hijos, ¿vale? aquí hay otro puñado, también tengo que seleccionar, aquí esta palita ha salido de la tilio 1, 7, que pedazos barras grandísimas, no se va a ser tan grande esa párbaro, ¿no? esto está aquí, aquí tengo palitas intensas, miras que chulas, de la verdadería rosa, y blanca, que hay unos machos seleccionados dentro, miras que tienen palitas intensas, maravilla, maravilla, estos paros son, vamos, fundamentales también en la diaria, lo intenso no le hacemos caso, y lo intenso, yo te digo yo, mira esta palita muy intensa, de atrás, quizás sean las tres palas más intensas que hay este año, aquí, estas pajaritas, lo que he dicho antes, la verdad es que son, por eso también hay muchas pajaritas grandes, ¿veis? hay que guardarse intensos este año, pero vamos, si no queremos, no, está mal como el traje, está bien, que agarrenla, rondo claro, porque si echamos pajaritos, también con más plumas, y pájaras grandes, pues vamos a ir de plumas, y vamos a sacar, así como nada, ¿veis el pájaro, te digo, de la pata? el hipoglomo, y el pajarito, el pajarito es muy bueno, bueno, he empezado a seleccionarlas, quiero hacerlos por grupo, y aquí hemos quitado ya unas cuantas, aquí se refiere también, que aquí, si no hay pajaritas, aquí le da cosa quitarlas, pero bueno, es que no hay otra manera, aquí palitas muy chulas también, para acceder, este irán luego con sus machos, aquí este macho lo que está para accederlo aquí, también muy bueno, aquí te viste el pajarito, lo que dijimos antes, salió algún pajarito, salió por aquí, no salió mucho, pero salió algo, y bueno, y las pajaritas que están en el video de sesión, que están en el video anterior, que son estos, que hay unos pajaros bastante chulos, lo que pasa es que, no sé si estáis más frío este año, lo que sea, o es pronto, o venís de, sin un duro de las vacaciones, pero aquí las pajaritas, también bastante aceptables, que esto lo podéis ver en el video, que te compadre, aquí hay otro de uno, que tiene una calidad de pluma, que es el, el que sale del video más intenso, a este también tiene una calidad de pluma brutal, ese gasolina, y también tiene una calidad de pluma muy buena, el otro lo ha saltado, bueno, pues aquí hay unos pajaritos, que es muy chulos, que está aquí, despeza de que, de que lo acoja alguien en su casa, aquí me aparte, llevo algo a los siestras, lo he visto ya, los intensos, estos de aquí, los pajaritos, bueno, los intensos, siempre tienden también, a tener más rabillo, tienen menos cabezas, tienden a, ese cabrano, si tuviera una cabeza como una perola, ya digo, yo me he repartido la máscara mucho más, pero bueno, teniendo en mente eso, pues nada, hay un paño muy blanco, este de aquí, muy chulo, bueno, pues nada, ya estáis viendo aquí las pajaritas, ya iríamos viéndolas tranquilamente, que cabezas tiene las pajaras, vi un boquitito de esta pajara, estas son las que me gustan a mí, corta, perfecta, cabezona, bonita, esta para es preciosa, esta de gatilio, del año pasado, había rosa, con mi hembra de gatilio 1, me gusta esa hembra bastante, y estas intensas, me parecen, vamos, me parecen súper interesantes, para la cría, para ser el macho, sin más agandones, y eso, me parecen fundamentales, y aquella también, entonces tendrás que quedarse, porque intensas, ya estoy viendo que salen menos, aquí dos pajaritas, también muy chulas, la tía roja, que tengo, había tres, una cedil, me quedé con dos hermanas, y hay otra pajarita, esta hembra, también preciosa, esta hembra, esta es de lo mío, de antiguo, de Víctor Jesús, pero ya metió por otras líneas, y la verdad que me recuerda, a mis pajaritas antiguas, que tenía yo, de ese tipo blanco, un lipo blanco, muy bueno, y aquí hay otra pajarita, que estas son de la anilla azul, del macho de anilla azul, que bueno, aquí hay dos hembritas, hay alguna que descartar, por cierto, muy chula, ahí dentro, muy chula de gatilio, quizás sea más plumona, pero es muy bonita, esta por ahí, esta pala es muy blanca también, esa pala, no sé por qué no la he quitado, y la más intensa, esa quizás me la meto para ahí, pero a ver, la intensa hay muy poca, pero intensas tengo tres la más, y tres la más es muy poca, hay que trabajar con más pájaros intensos, y una pajarita, también hija de gatilio 1, ya tengo que mirarla otra vez, y quiero ponerlas todas juntas primero, primero verlas tú lo que hay de uno o de otro, se parece la cosa perfecta, quiero que echarle un vistacillo también, aunque luego tendré que quitar de nuevo, pájaros de ahí, otra vez de nuevo, a ver, estas es más de las que me he quedado, pero bueno, hay que hacer estas mis pájaritas, bueno compañeros, por ahora aquí estoy tirando hembritas a tope, a ver cuántas nos quedan, luego le meteremos mal también las pájaritas de abajo, que también tienen que caer unas cuantas, y nada, a ver si le pongo pasta, la organizo, la apunto, todas tengo que apuntarlas, ahora por cierto, tengo que también seleccionar ahí arriba, que también tengo que quitar algunas, que no sé por qué están, ahí cogeando, estas son de las últimas, también también muy chulas, también habrá que quitar algunas de aquí, tenemos ya por lo pronto, por lo pronto apuntarlas todas, tenlo todo controlado, y tenlo todo por, para estar apuntado, porque son atillos por atillos, por tenerlos claros donde vienen, estos son machos lento muy bonitos, aquí hay otra atillo por atillo, que también es muy chula, eso de ahí, y bueno, ya había rosa y verde, y que se dio un macho hace poco, se lo han llevado, yo quiero ayudar a mí con las dos hermanas, quizás se quita una, vamos a ver, lo que hago, a ver yo le he seleccionado, todo lo que quiero más o menos aquí, luego me entran las rebajas, como digo yo, luego habrá que hacer sirvas corazón, por eso también, no quiero tampoco volver a coger de aquí, las que preparas para la sesión, porque si no, es que lo hablemos otra vez a las mismas, lo que pasa es que tengo que valorar un poco, las que me quedan de atillo 1, valorar un poco, porque si tengo, voy a quitar de sobre año, del año pasado también algunas, a ver cuantas me quedan, en fin, lo he hecho para eso, para ver cuantas tengo de cada cosa, y no liarme tanto a las de elegir, porque si los tienes todas perdigadas, por un sitio y por otro, los que no saben ni lo que tienen, ni lo que quieres quitar, y así lo tenemos todo controlado, tenemos los de un pajarito, los de otro pajarito, los de otro atillo, los de otros pajaritos de Visto de Sudo, los que vienen de los míos, en fin, lo he hecho por líneas, por líneas mías, y ya es más fácil, por ejemplo, si vengo que aquí tengo, por ejemplo, de tres hermanas iguales, o cuatro hermanas iguales, que vienen de un lado, otras de otro, y son al final el mismo padre, y tal y cual, por ejemplo aquí, aquí lógicamente, pues habrá que hacer algo, o si el padre es el mismo, pues habrá que meter la mano, porque cuesta trabajo, pero habrá que quitar alguna, ¿vale? Eso es inevitable. Bueno, compi, poco más, vamos a seguir surgiendo, la embrieta, y a ver si lo vamos atragando, porque esta es como un pollaero, luego ya está más claro, un poco más claro, porque la anda si me costaba más trabajo elegirla, porque quería, bueno, acertar, y bueno, y quedando con las palitas así, que me comía, y luego me convenía más, y luego lógicamente, pues los machos me preocupa algo menos, entre comillas, porque el macho siempre lo podemos ver, vale macho, ya sabéis que siempre me gusta cría, con la mitad de la mitad de los machos, esto hace el macho, hay bastante aquí todavía del año pasado, no sé si vendernos del nacional, mismo hago un vídeo y lo hago, cederlos también, hay palitos aquí que hay que hacer también, ahí tiene la pata, eso hay que echarle el crema o algo, ¿qué te pasa tío? no hay que hacer palitos aquí, tenemos tantos que lo descuidaba algunas veces a algunos, algunos están ahí que hay que estar pendientes, y como tenemos tantos, entonces hay que empezar a ceder, a ceder, y empecemos a tirar el maratilio famoso, el tirio 1, esto ya con sus 4 años que tiene, para 4 años, está muy chulo, se incorpora un pajarito nuevo también, muy interesante del mundial, por cierto, en fin, aquí tenemos otro pajarito muy chulo también, que vamos a ver también este año, partido, y bueno, hay que seguir seleccionando, y quitando palos machos, hay este año, muchos más que hembras, muchas más, porque por muchas hembras que quite, he quitado ya todas estas, he hecho parejas algunas, pero por muchas que quite, la hora que quite ahora, yo creo que no va a cubrir, todo lo que tenemos de machos, porque machos tenemos aquí una barbaridad, machos tenemos aquí, para daros cuenta que tenemos aquí, una auténtica barbaridad, tenemos esas dos jaulas llenas, y aquí pues tenemos las aulas llenas también, de los seleccionados, y para competir, y se hace con un equipito, pues aquí hay otros cuatro, aquí hay cinco, aquí hay cinco, dos, cuatro, aquí hay seis, aquí hay seis, aquí hay cuatro, aquí hay cuatro, aquí hay cuatro, aquí hay cinco, aquí hay otros cuatro, o sea que, machos hay este año, bastante, ya cuando se terminen las hembras, pues se queda solamente el macho de excepción, este año, se las habrá que hacerlo así, a no ser que haga como otro año, que me traigo unas hembras de gente así, que vea que sean buenas, ya está con las parejitas más, pero bueno, si no, tendremos los machos de pico, y andando, bueno compañero, voy a seguir apuntando a pajaritos, hay un chaval que me dijo, Alberto, haz vídeos de Bonsai, hombre, que nos tiene abandonado, pues mira, si te pones así, te voy a grabar este granado, que es un espectáculo, con su granada, mira, pero es un espectáculo, pasa lo que pueden pasar atrás, y tenemos aquí la super higuera, que es otro espectáculo, tengo que arreglar también, por cierto, una pasada, bueno compis, voy a terminar, y nada, recuerdo sesión, pasa que ahora mismo, por ejemplo, ya han salido, bueno, creo que mañana es el último día, y ya hoy he mandado los paros, que había apartado, ya los próximos, tendrá que ser, o gente que venga aquí directamente, o, o estar pendiente, de los próximos portes, que cuando salga a portes, ya sabéis que yo me gusta, quitar el vídeo anterior, y haremos vídeo nuevo, y pondremos, de nuevo, los portes donde hay, vale, venga, compañero, un saludo, y nada, que es contento con mi hembrita, la selección para el año que viene, intentaremos acertar, lo máximo posible, que aquí está aquí, ahora a piqui palo, a piqui palo, primo, perfecto, me parece que es muy blanco, está aquí, está en curar la hora, porque tengo falta, tengo falta, compañero, venga, un saludo.